Hola, Shakira, aquí estamos con Enorki, celebrando la Navidad, celebrando que estamos aquí las tres mujeres de la familia Salcedo. ¿Qué tal? Sí, feliz Navidad, wow, estamos celebrando con mucha gente. ¿Qué tal? Mira, reunidas las tres, despejando, poniendo unas papotas, mira esa cantidad de papas, qué exageración, pan gigante. Mira por dónde, el único pollo en la brasa delicioso, ¿cuál es? El que extrañaba tanto. Sí, sí. Mira la ensalada también. Mira eso, doble pechuga, está doradito, miren. ¿Quieres? A ver, a ver, a ver, a ver. A mi tía que le encanta darme comida en la boca. A ver, a ver, mira, mira, uy, qué rico. Sí sabe más rico. Es rico cuando te lo dan en la boca. ¿A quién te refieres? El pollo. Allá. A ver, a ver, a mi mamá, a mi mamá en la boca. En la boca también, a mí, en la papita. Chiquiteta. Opa. Chiquiteta. Qué papo, pa. ¿Y a mi tía? ¿Ah? A ver, a mi tía en la boca. A ver, así. Ah, así, ya sale, ya sale. A ver, así. Lo que es. Listo. A ver, uy. Ya, con este pedacito mejor, ¿no? Ah, en la boca, en la boca. Ah, bueno. Ya vamos a comer. Vamos a comer. Nos vemos, entonces. Chau, Shakira. Chau. Chau, Cristina. Chau.